Bien, hubo muchos comentarios, yo fui sincero, hasta que no tenga el pedido oficial de parte de José Manuel de la Sota, no podía hablar, y bueno, esto realmente me siento orgulloso y es un alto honor representar a Unión por Córdoba en la legislatura, o por lo menos ser candidato de Unión por Córdoba en el departamento de Marco Vares. Bueno, como les decía, el pedido fue hecho por José Manuel de la Sota y hay que trabajar, como lo hizo Carlos Macei, como lo está haciendo Daniel Paserini, así que es muy alta la responsabilidad de trabajar por el departamento, pero bueno, aceptamos el desafío y así lo vamos a asumir. Bueno, lo que tiene bueno, lo positivo de todo esto, creo yo que, y que me parece que lo que han valorado también tus pares intendentes, es que nadie te va a poder contar cuáles son las peripecias de un intendente para conseguir las obras y demás, creo que es una carga a favor esa, no decir, alguien que sabe, no te pueden venir a decir de qué están hablando los intendentes cuando reniegan para conseguir algo, porque vos lo estás padeciendo por ahí, ¿no? Sin duda, bueno, primero el agradecimiento a cada uno de los intendentes, amigos, compañeros, de haber recibido de parte de ellos todo el apoyo, el aval que se necesita para enfrentar una candidatura de legislador y bueno, como decías vos, sabemos los intendentes lo que es caminar Córdoba, golpear puertas y traer cosas para la localidad. Bueno, sin duda que este trabajo de legislador, ya siendo legislador, tiene que ser no solamente pensando en la localidad de su gente, sino pensando en todo el departamento, en cada una de las localidades, por más que el intendente tenga otro color político, yo creo que en esto siempre fui así, ser respetuoso de quien piensa diferente y creo que esta es la función, ¿no? De trabajar para todos los municipios y para toda la gente del departamento de Marcos Juárez. Bueno, y también el trabajo ahora es, volviendo a los urgentes, bueno, buscar la transición para ver quién puede continuar con la gestión que ustedes empezaron, ¿no? Más allá de que tu mandato culmina el 10 de diciembre y vos vas a ser intendente hasta el 10 de diciembre, a partir de ahí la idea es que el mismo color político siga gobernando, ¿no? Bueno, nosotros le tenemos que decir a los vecinos de los urgentes que este trabajo que iniciamos en el 2003 tiene que continuar porque tiene que ver con el desarrollo de los urgentes, tiene que ver con una política a nivel local que ha trabajado mucho con las instituciones, hemos trabajado mucho con los vecinos. Y bueno, sin duda que ya tenemos el nombre porque este es un grupo de trabajo y Paula Córdoba, que hoy es la contadora, la secretaria de finanzas de la municipalidad, va a ser ella la candidata a intendente para este nuevo periodo. Y bueno, Celso Beltramos va a seguir siendo secretario, estamos ya definiendo la lista de concejales que se va a presentar el 18 de junio y bueno, trabajando mucho, pero bueno, por supuesto, confiando en Paula Córdoba que va a ser la continuidad de este proyecto que hemos iniciado, como dije antes, en el 2003.